¿Nombre o apellido de cargo? Héctor Jaime Restrepo Udrago, comandante de la 2ª Brigada de Infantería Mariana. Coronel, a raíz de los hechos que se han venido revistando últimamente en compañía con el CTI, háblenos sobre lo que se ha logrado. Bueno, en las últimas horas, la Armada Nacional, con el apoyo de la Dirección Especializada de la Policía Judicial del Crimen Organizado de la Fiscalía General de la Nación, logró la ubicación de tres caletas, en las cuales se hallaron 83 costales, 2.521 paquetes, para un total de 2.699 kilos de clorhidrato de cocaína, los cuales se pretendían ser transportados hacia Centroamérica. ¿A cuánto equivale este allanamiento que hicieron ustedes? Bueno, esto a medida que va haciendo su avance hacia su destino final, va incrementando el dinero, pero aproximadamente 86 millones de dólares está evaluado este cargamento. ¿En qué sitio fueron encontradas las tres caletas? Las tres caletas fueron ubicadas en tres sitios de diferentes partes del municipio de Buenaventura. ¿Estaban dispuestas para ser transportadas hacia el norte? ¿Hacia qué estilo tenían? Ellas ya se encontraban listas, totalmente embaladas, y con el fin de ser transportadas presuntamente hacia Centroamérica.